Muy buenas tardes. Siempre es un valioso que en su tiempo está aquí con nosotros entregando conocimiento. Siempre es un placer ayudarlos. Mantenga actualizado el dispositivo desde donde realizará la compra. Consejos para realizar compras en línea. Esto se está volviendo muy popular, muy popular el tema de las compras en línea. Para algunos dicen que es mejor, más barato, más económico. Eventualmente cuando usted revisa estadísticas sobre lo que le cuesta comprar un dispositivo o artículo X en una tienda versus comprarlo desde internet, eventualmente usted lo va a encontrar algunos dólares más baratos en internet con la ventaja que usted se evita tener que gastar gasolina, tiempo y molestias en un congestionamiento vehicular. Entonces cuando usted hace un balance entre si me sale más barato, caro, comprarlo en un mall físico versus hacerlo en internet, realmente pues sí le saldrá un poco más accesible hacerlo por internet. Está creciendo esto de la actividad de compras por internet, como todo. La actividad en las redes se está multiplicando. Claro, y eso tiene una razón de ser porque las compañías que tienen tiendas en malls o en centros comerciales han entendido y han aceptado que los consumidores al final son los que dictan las tendencias y los consumidores dijeron, ve acá, si yo quiero comprar este televisor desde la comodidad del sillón de mi casa sin tener que levantarme en chancleta, ¿por qué tu proveedor no me da la oportunidad para hacerlo? Entonces, ¿qué sucede? Algunos grandes proveedores de centros comerciales y tiendas muy grandes empezaron a darse cuenta que si no hacían eso, sus competidores se lo iban a hacer y las ventas se lo iban a llevar esos otros competidores. Entonces, poco a poco, es claro que muchos comerciantes internacionales dijeron no, hay que empezar a darle la opción a los consumidores de que lo puedan comprar por internet. Oiga, este, pero cuando pensamos de compra por internet, ¿hay unos sitios o lugares o tiendas especiales para eso? ¿No son necesariamente tiendas de marca mundial? No necesariamente. Eventualmente las grandes tiendas por departamentos que usted ve en Estados Unidos además de tener sus locales físicos en los grandes centros comerciales tienen también sus tiendas en internet. Por mencionar solamente dos o tres nombres si usted busca, por ejemplo, una tienda muy famosa en el sur de la Florida que se llama JCPennies, usted va a encontrar las tiendas físicas en los moles en Florida de JCPennies y también va a encontrar la tienda virtual o en internet de JCPennies. En internet, lo mismo para supermercados, como por ejemplo Walmart usted va a encontrar una tienda que le permita comprar en línea de hecho aquí en Panamá, pues hoy día ya hay supermercados yo voy a preferir evitar nombres pero hay supermercados que ya permiten que las personas hagan sus compras a través de las páginas de ellos en línea ¿Por qué no decirlo? Nuestros vecinos, cuando veo así el poco de paquetes ahí dije, no, no, una compra, el nombre es compra virtual Sí, son compras virtuales, claro, porque todo ocurre en un espacio virtual Huevos, mantequilla, todo lo que hace en un supermercado pues ya llama a aquel vecino Él es un ejemplo de eso ¿Le llevan eso a su casa? Sí, entonces cuando usted decía, no, pero es que me cobran el despacho porque algunos de esos comercios lo que hacen es que te cobran el envío Cuando usted va a ver lo que cuesta el envío, eso no es nada comparado con lo que usted gasta en tiempo salir de su casa, ir a esa cadena de supermercado encontrar algún estacionamiento, hacer la fila, etcétera, etcétera, etcétera y regresa a su casa Cuando por X cantidad de dólares, hombre, se lo llevan a su casa Entonces, al final el ser humano tiende a buscar y optar por las opciones que le brinden agilidad en lo que hace que le permitan ahorrar tiempo, que este es el caso, y que le brinden comodidad Todo lo que son las compras en línea precisamente permiten eso No, y para ir al supermercado tiene que vestirse, su le tiene que maquillarse el otro tiene que ir, la gasolina, el tranje La verdad es que con el tiempo nos deshacemos de esas creencias y esos amarres, esas ataduras de años y años como será porque no es lo mismo ir a no, no, yo quiero ver la mercancía que yo voy a comprar los huevos que yo quiero comprar, mis vegetales que de verdad se ven frescos pero todo eso es lo que va a llegarle a su casa al final de cuentas y ocurre con... también está ocurriendo con los bancos usted que se maneja... Antonio Ayala, usted que se maneja con el tema de la banca la gente que quiere ir a tocar la platita, a depositarla, a ver su tarjetita que ya ni tarjeta de ahorro usan, ahora simplemente ¿qué? ¿Poen? Sí, usted, eso ya no existe la tarjeta física que hace 20 años eventualmente uno se encontraba donde uno veía tengo 10 dólares, deposité 8, ahora tengo 18 y así Tengo que ir al banco porque tengo que ir al banco allá tómame mi café y el tranque y la cosa y vaya No, es cada día y eso tiene una razón de ser también además de proveerle comodidad a las instituciones financieras y a los usuarios pues cuando usted analiza la estructura de costo que representa para una institución financiera hacer una transacción bancaria de un depósito teniendo una sucursal física con un cajero con un... con equipos alrededor de ese cajero versus lo que esa misma transacción le cuesta al banco a través de internet los costos son totalmente inferiores entonces al final si usted lo quiere ver ver una visual de negocio pues hace una transacción a través de internet le representa mucho dinero a ahorro a un banco lo que es la costumbre y claro está en menos papel lo que es la costumbre hablando de todo amigos en Juan Tiempo 3 con 12 aquí estoy con Antonio Ayala de Risco seguridad informática hay que aprovechar el conocimiento siempre de lo que aportamos o de lo que aprendemos en estos 30 minutos de Panamá Productiva y estaba yo por depositarle a fulano y entonces yo estaba buscando las hojitas del depósito y me dice señores que eso ya no se usa usted viene, da el número de cuenta y ya usted paga y ya le dan un recibo y punto ya no tiene que llenar ningún slip de depósito ni nada en algunos bancos ya ni siquiera el slip de depósito hay que utilizar otros todavía pues si se lo exigen pero hacia allá vamos que ni siquiera el slips no, no, menos papel menos papel, menos papel menos enredo, menos contaminación y un poco más de protección también al medio ambiente porque ahí está la caja de ahorro que tiene una clave que es orgánica ¿qué es? esas que se hacen de papel reciclado de material ah claro, sí, el papel reciclado claro, no sé ¿cómo es? ¿cómo le dice? eso sí, papel reciclado oiga, viene el 14 de febrero San Valentín pero a veces al pobre San Valentín le toca mojarse en medio del carnaval es cierto, no es la primera vez que ocurre no deja de ser una fecha significativa para este gran mundo de corazones de chocolates y de enamorados y de gente y de amigos porque también es el día de la amistad claro y entonces se mueven las redes con esto de ¿qué me compro? un carro o un Rolex o ¿qué le envío? unas flores o unos chocolates pero hay que también estar pendiente de que toda esta facilidad que nos brinda la tecnología de vida también puede ser vulnerada también está está hecha para para que alguien nos nos meta un gol y por aquí veo algunos de sus consejos de cómo se deben mantener estos dispositivos desde donde se realiza la compra siempre mantenga actualizado el computador de su casa actualizado el computador actualizado ¿qué? actualizar el sistema operativo el programa antivirus que usted tenga los programas de seguridad que usted pueda tener lo que sucede es que deben los oyentes deben recordar que si yo hoy compro un programa para impedir que virus ataque en mi computador todos los días o mejor dicho cada cierta cantidad de horas en un día salen nuevos virus entonces lo que usted tiene que hacer es que constantemente al computador de su casa o de su oficina o uso personal si usted tiene cualquier tipo de programa de seguridad debe actualizarlo con regulidad para que ese programa pueda defenderlo de las nuevas vulnerabilidades riesgos malwares que puedan estar naciendo cada hora María yo recuerdo el firewall que es como una muralla o pared de fuego se dice ¿no? es correcto un antivirus está ese antispyware no lo conozco pero hay una cantidad de ellos está el este ¿qué es el Firefox? el Explorer el Safari o el Chrome y otro claro todo eso son navegadores como cuando usted va a tratar de buscar alguna información en internet usted necesita una herramienta de software que le permita de manera rápida encontrar esa información en las decenas de cientos de miles de servidores que contienen información en todo el mundo para lograr eso las personas utilizan algo que se llama navegadores usualmente las personas conocen o utilizan los navegadores como por ejemplo Internet Explorer o Google pero hay otros navegadores que se llaman Fireworks y otros adicionales que le permiten exactamente hacer lo mismo entonces los navegadores que son las herramientas de software con lo cual usted puede encontrar información en la Internet son también una herramienta de software que puede tener vulnerabilidades y que usted tiene que también actualizarla con la regularidad se están produciendo virus constantemente todas las horas todas las horas de todos los días salen nuevos virus no se sabe de donde vienen bueno cuando usted revisa estadísticas las principales fábricas de virus vienen de países de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿por qué? bueno porque lo que usted lo que hay que recordar es que el fraude por computadoras o fraude cibernético es un negocio es un negocio que mueve millones de dólares anualmente cuando usted revisa los millones de dólares que mueve los crímenes o fraudes por computadora ese monto es casi el mismo monto que mueve el tráfico global de drogas en el mundo entero entonces lo que usted estoy hablando de ligas mayores de todos esos miles de millones de dólares porque así son las cifras oiga no sabía esto que estas estas partes del mundo son unos grandes generadores podríamos decir de virus que se meten en las computadoras cuando usted cuando usted revisa y tiene la oportunidad como es el caso de nuestra compañía y en el caso personal de participar en fraudes cibernéticos que ocurren aquí en Panamá cuando usted trata de investigar el origen de donde nació el virus o de donde salió las principales transacciones que al final se perfeccionaron y concretizaron aquí en Ciudad de Panamá muchas veces apuntan a países de la ex república Bielorrusia Ucrania todos esos lugares usualmente vienen de allá y de la misma Rusia oiga estamos conversando con un especialista de la compañía Risco él es Antonio Ayala que está con nosotros y es muy valioso de esto aunque todos no estamos tan metidos en este tema de plataformas y mundo cibernético tenemos el tema de los ciberdelitos y estábamos hablando de uno que veo mojado el sábado de carnaval 14 de febrero porque ese día comienzan los carnavales en nuestro país pero no deja de ser una fecha palpitante de regalos de mucho flow de muchas cosas rojas y mucho entusiasmo en muchas partes del mundo y con ello cuando estemos de vuelta rápidamente para identificar plantas vamos a seguir hablando sobre qué pasa o cuáles son los riesgos de comprar en línea y otros asuntos con el tema del fraude y también si nos da el tiempo cómo se rastrea esto en nuestro país que es un país calificado creo yo actualmente como que debajo de poca incidencia en este tema del fraude electrónico vamos al cambio y volvemos la gran cadena exitosa llega a todo el país todo el país con diferentes frecuencias ciudad de panamá 95.3 FM 930 AM chorrera san carlos capira coronado 740 AM provincia de colón 88.3 FM 850 AM la cobertura de cocle herrera los santos y veraguas sintonízala en 98.1 FM y 660 AM provincia de chiriquí bocas del toro y zona sur de costa rica la escucha usted en los 95.3 FM la exitosa la cadena de radios más completa de panamá panamá productiva con bus verde y casa gracias ¿cuál es el otro? ¿cómo es el otro? ¿cuál es? Twitter, YouTube, Instagram ¿cuál es el más famoso? ¿Facebook? mire yo diría que Facebook aún cuando tiene en términos de millones de usuarios una cantidad sorprendente yo diría que el tema no es tanto la cantidad de usuarios que están inscritos en la red social sino la cantidad que lo usan constantemente y lo que pareciera ser cierto es que hoy día otras redes sociales como Twitter por ejemplo tienen mucha más actividad la gente está más pendiente de lo que la gente dice por ejemplo en ese tipo de redes sociales o por ejemplo en Instagram que es otra que es relativamente nueva pero que la gente por aquello de postear sus fotos o publicar sus fotos toma un crecimiento impresionante oye y Whatsapp lo he escuchado que se va que viene que la gente corre para otro sistema similar pero ahí está ahí está la gente paga por el uso del Whatsapp cuéntenos Antonio ya la de pues realmente lo que se pueda pagar en algunos sitios este es si acaso un dólar lo que le puede costar bajar la copia del software para instalarlo en su teléfono eso realmente usted puede decir pero un dólar no cuesta nada ciertamente nada pero cuando usted se pone a ver los millones de las millones de personas que pueden comprar esa aplicación por un dólar los dueños de esa aplicación este realmente pueden sacarle un provecho importante Whatsapp es una herramienta que a través de los años eh ha cambiado los hábitos de las personas en cuanto a por ejemplo antes era muy dado que la gente hablaba mucho por el teléfono pero hoy día no la gente prefiere como dicen la palabra chatear más que estar alzando el teléfono y teniendo una conversación a voz y pido permiso no lo haga cuando maneje no lo haga no lo haga haga como el otro rasquese la oreja pero no lo haga yo escuchaba yo escuchaba un oficial de tránsito hace algunas semanas atrás donde él indicaba que la cantidad de accidentes que se están dando por el chateo o por hablar en exceso en celular están en incremento porque la y él decía que es curioso hace 10 años o 5 años usted no se encontraba con accidentes automovilísticos donde el carro se chocaba de frente una pared y él dice hoy día si te lo encuentras más o a un poste es porque la gente como está chateando no ve enfrente lo que tiene y se pega con lo que está enfrente hombre no lo haga si va para el interior no lo haga a veces hay vacas por allá por la carretera no lo haga 3 con 24 se nos fue el tiempo don Antonio oiga que si le cambió la fórmula de comunicarse la gente con esto del whatsapp porque a veces la gente para hablar las cosas así hablarlas de como se dice directamente y a veces es fría o a veces no tiene no se entrega la conversación que es una es una de las cosas que tenemos como seres humanos de a veces no abrirnos no ser sinceros pero por el whatsapp uno es tan sincero y mete muñeco y mete un pescado y la gente la gente comparte esa emoción mucho más demasiadas cosas fíjese y volviendo al tema de lo que se debe y lo que no se debe decir en ese tipo de herramientas de comunicación nuestra compañía también a veces es contratada para hacer peritajes informáticos para poder identificar infidelidades que quedan totalmente evidenciadas con lo que usted dijo por una comunicación vía whatsapp o por la foto que usted envió a través de una red social como por ejemplo instagram o una foto que usted publicó en su pared en facebook entonces hoy día en lugar de tener que contratar un investigador que lo siga de su casa y por donde sea donde se mueve el carro pues realmente eso ya no es tan necesario lo que eventualmente se hacen es contratar personas especialistas o hackers y le dicen hackeme la cuenta de mi pareja en facebook o instagram para ver que es lo que está haciendo y que hay amigos también cantidad que están mandando cosas bestiales no sé como que cada uno está loco con su tema y yo digo y ahora entonces yo veo unos pegados al tema de la política pero otros pegados al tema sexual o sensual hay algunos que te escriben metafísica y otros te mandan algunas cosas en cadena y todo aquello hay de todo un poco pero en verdad podría decirse que somos esclavos de lo que decimos pues esta vez seríamos muy esclavos de lo que publicamos en nuestros celulares en nuestra computadora hay un viejo proverbio chino que dice si no quieres que se sepa no lo hagas y eso cuando usted no la dice en frío es una verdad certera yo con todo respeto de aquellos que crearon ese proverbio yo la adicionaría que si no quieres que se sepa no lo publiques no lo chatees y no lo pongas en instagram porque si no todo se va a saber realmente otra cosa una buena amiga que tuvo un accidente estos días nadie estaba a la calle para chocar a un carro y darle un golpe en una costilla a una persona pues los accidentes ocurren y veo que hay unos cazadores pero cazadores que salen de todos de todos lados de momento que hay un choque o hay algo quedan filmando quedan tomando fotos y comienzan a volarle plomo a todo mundo en las redes y aquello va creciendo o sea se ha convertido también en una forma a veces de deshonrar a la desgracia de algunas personas lamentablemente así como dicen por ahí no hay mal que por bien no venga ni bien que mal no traiga estabas hablando de rastreo por estos días todo el mundo está rastreando a todo el mundo bueno por estos días porque se destapó una serie de cosas que ocurren en los sistemas de pinchazos y sistemas de no sé de seguimiento y sistemas bueno imagínense los satélites que no harán los satélites que no harán pero como hacen ustedes para ubicar una llamada ustedes que son expertos en este tema de seguridad cibernética riesgo con ese asunto de que se producen fraudes o problemitas de alguna trampa de alguno de estos traviesos expertos en computadoras ¿cómo logran seguir esto? fíjense aunque quizá el tiempo no alcance y lo podemos tocar en otra visita y hablar específicamente de espionaje telefónico yo lo que nada más cortito quisiera decirle a su distinguida audiencia es que no piensen que el tema de las escuchas telefónicas solamente es posible o que sepan que estás chateando por whatsapp o que estás escribiendo por tu email que no crean que la única forma de darse cuenta de eso es utilizando equipos que cuesten millones de dólares eso no es así usted hoy día en internet puede encontrar aplicaciones que pueden contar desde un dólar instalarla en sus teléfonos y en cierta forma empezar a espiar lo que otras personas están haciendo desde lo que escriben desde lo que chatean desde lo que hacen usted no lo necesita gastar 100 millones de dólares para eso de hecho muchos de estos teléfonos cortitos antes que se acabe el tiempo muchos de estos teléfonos inteligentes hoy día tienen una cámara y esas cámaras sin que usted lo sepa traen una función que a usted tomar la foto le permite determinar la latitud y la longitud en el globo terráqueo donde usted está dicho de otra forma saber en qué lugar usted tomó esa foto sin ningún tipo de tecnología ni pagar nada entonces usted agarra la foto usted se la envía a alguien mira dónde es todo y mira qué bonito y si la otra persona utilizando herramientas que son gratuitas en internet perfectamente puede saber mira veo dónde estaba el domingo en la tarde ese rubel de casa digo que estaba pescando y mentira estaba en tal lado por usted haber enviado la foto y todo eso y todo eso ha caído una nube de GPS por todo aquí es que siempre es bueno tenerlo aquí para compartir todo este tema aunque no somos expertos usted sí lo es Risco él es Antonio Ayala cualquiera que requiera de esos servicios y ahora vamos con con la oportunidad de que venda su negocio porque nos ofrece su conocimiento para ustedes aquí en esta exitosa tarde ¿dónde se localiza el VIP ejecutivo de Risco Antonio Ingeniero? la oficina es ingeniero sí somos ingenieros del sistema de la Universidad Tecnológica de Panamá mire pues es que no se puede cuidado donde se baña mire bien para allá para acá para arriba a ver si hay algún aparato algún drone que esté eso que te acaba de decir es muy cierto y muy moderno los drones hace algunos días atrás un drone estuvo sobrevolando cerca de la Casa Blanca y lo que sucede es que hoy día al menos en Estados Unidos y muchos países del mundo no existen regulaciones para establecer qué puede hacer o no un drone así como existen reglas para la aeronáutica que determina qué puede en qué espacio aéreo puede moverse un avión o no un helicóptero una avioneta para los drones no existe regulación y ya en Estados Unidos se está empezando a legislar porque no puede ser que los drones estén dando por ahí por donde está la gánima o sea porque es una invasión a la privacidad después está a cientos de metros de distancia utilizar un drone y ponerlo encima de la ventanita del baño de una muchacha y empezar a espiarla o viceversa un muchacho si no hay regulación pues estamos en un tema me imagino que muchos se habrán quedado con la gana de comprar a doble un dispositivo que les permita aguaitándolo todo punto com qué valioso Antonio Ayala y dónde se localiza Risco oficinas en avenida Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower teléfonos 279-1410 y la página web es www.risco.risco.com no hay riesgo es riesgo gracias a ustedes muchas gracias Acabas de ponerte al día con Panamá Productiva con Roosevelt y Castro